¡Somos la paz! ¡Tijeras se agarró, precioso! ¡Tijeras se agarró, botito! ¡Aquí juega! ¡No me robó! ¡Se va a matar! ¡Cuánto calciera! ¡Cuánto calciera! ¡Cuidado! ¡Alguien! ¡Se llama desabajo! ¡Ahí metió! ¡Conciencia, se cumplió en el centro abajo! ¡Vuelve a meterle cabezales! ¡Lo vuelve a sujetar Rodrigo! ¡Están controlando la carga! ¡Va a matar Tijeras!